Ella es Belladueñas, o mejor conocida como la Rapunzel Mexicana Y el día de hoy va a estar calificando los diferentes estilos de barba que existen La última vez muchos de ustedes se quejaron que usamos a puros famosos para las fotos Así que el día de hoy vamos a usar gente común y corriente como tú y yo Vamos a empezar con la primera barba, es el estilo de barba sin bigote O sea, se ve bien, siento que tal vez un poquito más cortita Porque como está solamente aquí, como que se ve extraño que esté tan larga Entonces, sin bigote, pero con barba larga, ¿no? ¿Tiene que estar más recortadita? A esa yo lo cortaría un poquito más Un poquito, poquito, solo que se vea como regular Porque se ve como que muy dispare, como que se ve así como de otro país Así como donde hace mucho frío El hecho de que no tenga bigote no afecta No, 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 no ¿Ni siquiera te habías dado cuenta que no tenía bigote? No El siguiente estilo de barba es una barba completa, pero con el cachete degradado Ah, se le ve bien, está muy guapo Pero la barba Sí, se le ve muy bien, como que su estilo Me gusta, se ve rudo ¿Qué tal si es la misma barba degradada, pero se la delinea bastante? Parece árabe, se ve bien, me gusta Eventualmente tienes que decir que a alguien no te gusta Ah, ok, muy bien No, es que esta barba, síguate Yo lo he visto en muchos árabes y se les ve O sea, se ven como muy elegantes, no sé Se ve muy bien ¿Bigote hipster curleado en las orillas? Se ve como un modelo de ropa vintage Ándale Este sí no es como que me atraiga mucho Siento que no a cualquiera le queda ¿Qué tal si no lo curlean en las orillas tanto y lo dejan un poco más grueso? Ese no me gusta mucho que digamos Siento que el otro está a propósito de esa forma Y este está como más descuidado El bigote prominente, pero aún así con un poco de barba Si le llama al estilo Chevron Siento que no va la barba cortita con el bigote grande Si estuviera el bigote más recortadito Así como está, me parece como medio descuidado el bigote Veamos si podemos cambiar tu opinión Tengo la carta salvaje de siempre Con la que todas caen Vamos a ver si piensas lo mismo Él no me gusta tanto Él no me gusta tanto No, en serio Me gusta tanto Siento que si estuviera más recortado el bigote se vería mejor Si Superman no tiene oportunidad, nadie tiene ¡Ah, no! No sé si se has volteado a ver Pero imagínate que es un conocido y tiene el mismo estilo Ah, no, pero tú, o sea Claro, claro, ya cuando quieres arreglar las cosas Bueno, vamos con el siguiente estilo de barba Una barba de candado Fuerte, grueso Ahí se le ve bien Es que se ve como demasiado rudo Sobre todo por la actitud que tiene como de Te voy a comer Entonces, ¿qué tal una barba de candado un poco más delgadita? Esa no me gusta tanto Se te hace como que chola, dirías Siento que se vería mejor sin ella En ese caso, nomás déjame enseñar otra Que estamos hablando de la misma barba Se me hace que me vas a mostrar un famoso Sí Digamos, es la misma barba Pero ¿Ah, quién es? Steve Austin, es de la WWB Es un luchador Pero, te digo, se ve motociclista rudo Sí Ya no tiene pelo arriba Sí, es que también se ve enojón así Como él es congruente en que no tiene ceja ni pelo Pues abajo está equilibrado Se me hace que tú me quieres hacer juzgar, ¿verdad? Claro De tus opiniones No voy a mentir, chicos A esta altura creo que ya se está dando cuenta Ahora vamos por una barba completa Ya completamente cerrada Diríamos que Perfecta Eres tu amigo, ¿verdad? No, no, no Es un vato de quesna No lo conozco No, sí se le ve bien Se le ve bien porque Tiene demasiado pelo Muchas cejas Y abajo tiene muchísimo pelo Está súper tupido Creo que es la más tupida que he visto en mi vida ¿No está editada? No Yo la he visto en persona ¿Qué tal? Sí, es igual una barba completa Pero no está tan tupida Mira, al chavo de café o gris Es una pareja gay Ah, bueno Sí, al chavo de la pareja O el de negro Siento que se le ve con ganas Como que su actitud más ruda o así Pero al otro chavo Siento que se le vería mejor Sin varo y bigote Como que se ve muy tierno No es una pareja gay Está jugando Yo dije Se ven muy masculinos Es un amigo Pero bueno Este es el estilo Bandai Se le dice el bigote con la barba En la parte de abajo nada más Sin cachete Salí con un chavo que tenía algo similar No me gusta tanto Siento que tal vez más cortito El bigote y la barba El estilo lo popularizó Johnny Depp Entonces como él está diciendo Tiene más cortito el bigote y la barba ¿Se le ve mejor a él? No Pero acabas de decir Que querías que estuviera más recortadito El bigote y la barba Es que el otro chavo Tiene menos pelo Y él tiene más Ah, ok, ok Siento que no es congruente ahora O sea, siento que acá es demasiado arriba Y abajo no tiene casi nada Ok, vamos por La barba larga pero completa Y larga, larga O sea, ya de leñador Siento que está demasiado larga Tal vez un poquito más cortito todo Pero así tupido Se le vería con ganas Ok, ¿qué tal en él? Ya un señor más grande Ganoso Es que no tiene nada de pelo arriba Yo prefería que él la tuviera Como en degradé o algo así Como casi pegadita a la piel ¿Y crees que la gente ya grande Se debería pintar la barba o qué? No, depende, depende Las ganas me gustan Así que estuviera más cortita Delineadita Se le vería súper Ok Creo que sí tiene fotos así Pero bueno Vamos a la siguiente Ah, es babo Sí, es babo ¿No lo has visto? Me sacó en una historia de Instagram ¿Escuchas su música? Sí, sí, sí Es que cuando me dices que me centra en algo Yo me concentro De que lo que voy a decir Y luego ya veo lo demás Ya le vi los ojos y todo Ok, babo Si estás viendo Por favor comparte este video Sí, se la pintan Porque les falta Partes la barba Y quieren mejorarla Se ve muy artificial No, no, no Ese sí Nunca lo había visto, fíjate No, yo tampoco No sé quién Es un vato X de internet Ese está extremo Vamos a ver Una barba pintada un poco más Como la de Nicky Young Ah, se le ve bien Siento que se ve limpia Porque sí tiene pelos O sea Sí No como el otro Rebajada Le dicen la barba de tres días Simplemente es una sombrita Es de las barbas que más me gustan Yo creo Organizado, limpio No sé Él como ves La tiene pues libre Sin delinear Pero qué tal si esa misma sombra Te la delineas Como de árabe Sí, se ve guapo ¿Ves muchos árabes? ¿Muchas barbas árabes? Todo el video Árabe, árabe Esta barba Es Espinosa Paz Es un cantante ¿Tú dirías que Le queda bien la barba? Se ve raro Estos que estén aquí Tiene huequitos O sea Haz de cuenta que no está Sí, o sea No está completo Tiene parches Tiene huequitos No, no me importa Se ve bien ¿Se la quitarías? ¿Se la pintarías? Es que aparte él me gusta Ah, ok Va a estar difícil Que te diga que está mal ¿Pero creerías que Él tendría que Transplantarse más pelos Para que sea completa ¿O así está bien? No, no Está bien Es que a mí me gustan las cosas Que se vean como más naturales ¿Qué piensas De esta barba? Ala, ni la alcanzo a ver bien Ah, ¿se ve bien? Sí, se ve bien Ok Es una primera ocasión Es una barba transplantada Ah, ¿no es de él? Sí, o sea Bueno, es su cabello Pero no es su barba Se ve bien, se ve bien Es la primera persona Que escucho que dice eso ¿De verdad? Todos dicen que se ve muy falso Que lo pusieron muy arriba ¿Hombres jóvenes Que tal vez No les sale completa la barba O así ¿Crees que deberían de Rasturarse completamente O así está bien? El muchacho Ay, qué bonitos labios El de la izquierda Se le ve con ganas Él Me hace conocido Harry Styles Ah, sí, sí, sí Se le ve bien también El tercero No sé quién es Pero no me gusta No sé quién es Pero no me gusta Pero tal vez No es por El bigote y la barba Sino como que Se ve como que Como que tiene hambre Igual y si come Pues no hay pedo, ¿ah? ¿Y Justin? No, yo Justin prefiero Que no tenga bigote Ni barba Porque tiene carita Tiene cara más angelical Así como Ya sé que no es angelical Pero Siento que se ve más tierna Sus facciones Y siento que se vería mejor Sin pelito ¿Cómo te fue en historia En la primaria? No era la mejor Pero ¿Sabes quién es? Es Pancho Villa No, ¿verdad? Emiliano Zapata Emiliano Zapata Bueno, ¿qué piensas De este bigotón mexicano? Le queda Por la mirada Y la cejota que tiene Y siento que se le ve bien Es que puse muchos gringos La vez pasada Y creían que pusiera mexicano Ah, suponme De los que tú quieras Ok ¿Dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar En todas las redes sociales Que existen Pues los espero por allá Y me dio muchísimo gusto Muchas gracias Gil Por invitarme